Enseña los huevitos de Buffy, gente, yo no sé por qué dicen que a Buffy le han cortado los huevos Cuando él está tranquilazo, está ahorita mismo lamiéndose los huevos, weón, miren Todavía no se corta, aguanta ahí, lamiéndose los huevitos, no puedo, creo Está que se lame los testículos, weón, mira, mira, mira cómo se lame Mira cómo se lame Mira cómo se lame, pieta y cuchosa En nuestra cara, weón No se ha cortado, no lo han cortado todavía Lo que le han hecho es, lo han bañado Pero no se ha cortado, gente Ya cuando se corte, ahí lo van a ver arrastrándose, weón Está despidiéndose Está despidiéndose, exactamente, weón Van, te imagino que me banean para enseñar a mi perrito que está, está que se autolame Suertudazo me causa Buffy Oye, verdad, no, cómo puede llegar él Nosotros no llegamos Suerte de los perros Más saco Más saco No se ha cortado, 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 no se ha cortado